Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 6 por 6, 36, va bajando el menos, ahora 8 por 2, 16. Ahora los de abajo, 8 por 6, 48. Restamos arriba y queda 20 y con el 48 que está abajo podemos simplificar. Ambos se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? ¿Entre qué número? Entre 2. 20 entre 2 es 10, 48 entre 2 es 24. Todavía se pueden entre 2, entre 2 es 5 y abajo entre 2 es 12. 5 y 12 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!